¡Ya! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Me rechazaste! ¡El beso de Tan Cool! ¡Oh! ¡Rap! 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 ¡Oye! ¡Una pago! ¡Bien! ¡Aaaah! ¡Ay! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡No! ¡Aaaah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, chicos! Bienvenidos a un nuevo video de la mansión romana. romántica, del influencer, o sea lo que sea. Así que se escucha el grito. Y esta vez tenemos a todas las parejitas del team Baúl. Bastantes ya. Cada vez como... Dijera la Kimberly. Puro amor. Puro amor. Es que creo que convivir más de 12 horas al día, sí como que... Sí, termina de... Agarras cariño. Agarras cariño. Agarras cariño. De ya. ¿Puedes quedarme solo? Agarras cariño. Muy bien. Entonces, este juego lo estuvieron pidiendo bastante porque la temporada pasada, pues al parecer les gustó muchísimo. Entonces, pues otra vez lo vamos a hacer. Es la semana inglesa. Y pues... Sí, exacto, muchos, muchos besos. Espero que después de aquí no salgan los niños. Entonces, vamos a empezar con la primera pareja, pero hay que recalcar algo muy importante. ¡Ya, Karol! ¡Leyman y ya son novios! ¡Sí! 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 ¡Besos! 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Entonces, empecemos con el juego! Lea y Dani, ustedes son los primeros, ya que están ahí posicionados. Sí, una vez, ¿no? Ya quedan por ahí. Pues, básicamente, ya saben cómo funciona este juego. Vamos a decir todos los días de la semana. Y si voltean al mismo lado, es beso. Si voltean del lado contrario, es cachetada. Ok. Pero no se valen ser delicados con la cachetada, por favor. ¿Ah, sí? Ok. ¡Sara de... ¿Ah, sí? ¡Sara de... ¡Muy bien! ¡Entonces, preparados! ¡Listos! Pero también todos los besos que están acá. ¡Ajá! Besos acá. ¡Chidos! ¡Mierda! 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 ¡Mierda hacia enfrente, por favor, chicos. Muy bien. ¡Lunes! ¡Besos! 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 ¡Dilo tuyo! ¡Dilo tuyo! ¡Dilo tuyo! Entonces... ¡No te vas a hacer qué es! ¡No te vas a hacer qué es! ¡Asco tu programa! Muy bien. Empezamos con los días de la semana. ¡Lunes! ¡Cachetada! ¡El marcador, brother! ¡Gracias! 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 ¡Huevo! ¡Lunes! ¡Cachetada! ¡Ay, amor! Esos seis años de relación lo han servido. Te hice así. No. No se conocen lo suficiente. ¡Lunes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Lunes! ¡Uy! ¡Eso! 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 ¡Lunes! ¡Oh! ¡Por cachetada! ¡Por cachetada! ¡Por cachetada! ¡Por cachetada! ¡Por cachetada! ¡Por favor, cantador! ¡Martes! ¡Oh! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Casualidad! ¡Martes! ¡Eso! 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 ¡Que bien! ¡Que bien que te fueras limpio! ¡Eso! ¡Martes! ¡Beso! ¡Bien! 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 ¡Aquí está la agresión! ¡Aquí está la agresión! ¡Miercoles! ¡Cachetada! ¡Eso está bueno! ¡Eso está poniendo bueno! ¡Miercoles! ¡Cachetada! ¡Cachetada! ¡Miercoles! ¡Cachetada! ¿Qué? ¡Cachetada! ¡Jueves! ¡Ay! ¡Cachetada! ¡No manches! ¡Peso! ¡A ver! ¡Jueves! ¡Cachetada! ¿Cuánto va, Jaime? ¿Eh? ¡Aquí tengo una cámara! ¡Hola! ¡No te había visto! ¡Cachetada! ¡Jueves! ¡Eso! ¿En qué vamos? ¡Jueves! 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 ¡Eso! ¡Jueves! ¡Cachetada! ¡Jueves! ¡Cachetado! ¡Jueves! ¡Eso está poniendo bueno! ¡Viernes! ¡Cachetada! ¡Viernes! 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 ¿Tú te mereces que seas asquillante? Es que besarme es un privilegio. Que tú me beses a mí es un privilegio. Que tú me beses a mí es un privilegio. A mí los besos tú cachetabas. No, 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 no. Viernes. ¡Ay, con Pablo te estoy despegando! ¿Qué es el gol? ¡Gon Pablo! Viernes. Viernes. ¡Uy, besos! Viernes. ¡Besos! Sábado. ¡Besos! Muy bien, muy bien campeón. Sábado. ¡Cachetada! Sábado. ¡Besos! ¡Besos! Esto se bloquea domingo, ¿verdad? Domingo. Así es. Si es beso, sí se casa. Si no es beso, creo que se va a dejar. ¡Oh, my God! Está bien, está bien. Está bien, está bien. Acepto tu reto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Lista! ¡Bien trapota! ¡Sábado! ¡Cachetada! ¿Cuánto se define su relación? Cuatro. ¡La última! ¡Sesfina! A ver, a ver, ¿qué define? ¿Qué define? Sí, la van a pasar toda la vida. ¡Una! ¡Cachetada! ¿Sí se hacen tres tipos? Se van a pelear. ¡Cachetada! ¡Cachetada! ¡Interesantes propuestas! ¡Si van a ser fieles o no! ¡Si van a ser fieles o no! ¡Eso va a pasar! ¡Eso va a pasar! No sé, hay que ver, hay que ver. ¡Contador! ¡Besos! ¡No tenemos fieles! ¡In! ¡Beso es infilidad! ¿Qué son estos? ¡Baladas y fortales! ¡Excelente! ¡Con clase! ¡Todos aplausos con clase! ¡Sábado! ¡Besos! ¿Qué fue eso? Los besos en el domingo. Un beso en el sábado. El domingo define. Dinos. Maestra. Sí, me lo voy a recordar. ¡Ay, qué tan grosor! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Si salen que no hay besos, van a cortarse de nuevo. Pero vamos a volverte a ser. Si sale beso, los besos se van a casar. Se van a casar. Y van a tener unas arrojitas. ¡Echan la cama! ¡Muy bien! ¡Sábado! ¡Cachetada! ¡Cuatro! ¡Espera, espera! ¿Otra voz? Si en el domingo, si hay besos, regresan. Y si no hay besos, regresan. ¿Ya regresaron? ¿Ya regresaron? ¿Sí? No, no. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? No se los vi besando. ¡Estoy confundida! Ok, si no hay besos, no regresan. Pero si hay besos, sí no hay besos. No hay besos, no hay besos. No hay besos, no hay besos. No hay besos, no hay besos. Ok, ok. Si hay, hay. Si no hay. Si no hay, no hay. Domingo. Oigan, pues cinco besos, dos cachetadas. Cinco besos. Muy bien, entonces... Primero las cachetadas. ¿Qué prefiero? Lo que tú quieras. Domingo. ¡Cachetadas! Cachetadas, cinco besos. ¿Cuánto? Marcador, marcador, ¿cuánto? Cuatro cachetadas. Trece. Gracias, marcador, gracias, marcador. Tengo la bolsa de mi cara. ¡Domingo! ¡Cuándo, cuándo! ¿Cuándo? 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 Les tengo una sorpresa. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué mamón! Siempre me la aplica así. ¡Oh! ¡Qué nervios tengo! ¡Domingo! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Sí! No, Sila, que la lamp... Se va a caer, güey, se va a caer. Cinco a dos. ¡Ay, qué miedo! ¡Domingo! ¡Cachetada! Deberían chocar a mí. Se estaban poniendo de acuerdo. No escuché. Muy bien, se ponen frente a frente, por favor. ¡Domingo! Dos. ¡Yup! Cinco cachetadas. Dos. Otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez, a partir de terminar de las tiendas. ¡Diego, otra oportunidad! Muy bien, entonces, ¿qué van a preferir primero? ¿Besos o cachetadas? Los besos, ¿no? Gracias, Tavo Ok, ¿quién primero? ¿Estás seguro? Porque va a tener un final triste No, dame las cachetadas primero, entonces Pero despacio ¿Mejor los besos? ¿Entonces? Uno y uno Pégale primero Pero fuerte Un beso y después la cachetás sin decirme ¡Golpéame! Unos cinco segundos Cinco segundos Cinco segundos, ok Besos ¿Están listos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está, estuvo bonito ¡Ahora cachetadas! O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo lo siento eso? Cachetadas Uno de pilón Ya, uno de pilón Piloncillo Ahí está, ya Debe ser mejor ¡Ahora reenergía! Muy bien, ahora las cachetadas Muy bien, entonces, ¿cachetada o beso primero? Cachetada A ¡Ahora reenergía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ok, entonces Alex comienza con las cachetadas. ¿Cuántas cachetadas son? ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Muy leve! ¡Muy leve! ¡Está muy chismosita! Bueno, esperamos hacer válida, válida. Faltan tres. ¡Faltan tres! ¡No se escuchó! ¡Nillo! ¡Vamos, Willy! ¡Faltan dos! Bueno, ya falta una. ¡Ay, no manches! ¡Eso! ¡Esa no! ¡Esa no cuenta! ¡No cuenta! ¡Gracias! ¡No cuenta! ¡Sí vale! ¡Ya! ¡Ay, no manches! ¡Eso no! ¡Hueve! ¡Hombre! Oye, ¿te doy una bien ya? Una bien y ahí queda. ¡Y eso se la di bien recibo! ¡Esa estuvo más fuerte que las anteriores, wey! ¡Sí, Dulio! ¡Sí! ¿Se escuchó bien? ¡No siento la mano ya! ¡Hala! ¡Hala, la siento! ¡Hala, los besos! ¡Hala, los besos! ¡Tres años más! ¡Otra, otra! ¡Dale más duro! ¡Dale duro! ¡Sin Yolanda mal carne! ¡Un gran duro! ¡Tres años de relación! ¡Un gran duro! ¡Cuántas duro! ¡Ay no le di bien! ¡Andale! 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 Pues tú, tenés la oportunidad. ¡Eh! Va, ok, van dos. ¡Va una! ¡Una fuerte! ¡Una y media! ¿Qué dice el público? ¡Una y media! ¡Una y media! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Pero fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Qué le hiciste! ¡Des núcleo! ¡Porque no lo duermes! ¡Dale con la silla! ¡Dale! ¡Dale! ¡Espera! ¡Es que no fue cachetada! ¡Fue madrazo! ¡Esperen! 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 ¡Y el premio! ¡El premio al actor del año! ¡Esperen! 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 ¡Otra vez! ¡Ni más recio! ¡Miren! ¡No se escuche! ¡Fierro! ¿Qué le diste? ¿Qué? ¿Ya fueron todas entonces? ¡Falta una! ¡Falta una! ¡No! ¡Es repetición! ¡Falta una! ¡Fuerte! 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 ¡Falta una wey! ¡Dale pues dale! ¡Disculpen! ¡Disculpen! ¡La interventora de agresividad me dice que repetición! ¿Para qué? ¿Repetición? Entonces, por favor, repetición. ¡No te mames, Ana! Pues me dolió. Y escúchame bien, Celegrini. Si no le das bien una cachetada, te vamos a restar un beso. Te la vamos a restar. Si no le das bien la cachetada, le tienes que dar un beso a Alex. ¡No! ¡Esto no ha echado! ¡Esto está planeado! Alex, por favor, solten la cabeza de José. ¡Hala, Mike! Es que todo es peor. ¡Cuánta agresividad! Ven para acá. No me vas a pegar tú, wey. No, te voy a pegar. Te voy a sostener la cara. Ya no lo sabrosme. Una. Con ovarios. ¡Dos! ¡Ay! ¡Tres! ¡Está bien, muy bien, mi amor! Muy bien, muy bien. Es que ¿por qué quieren que le pegue tanto? ¡Beso! 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 ¿Cuánto tienen que dar las patas? ¡X! ¿Te acuerdas otra vez que me sentías enojado? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos! ¡Queremos saber! ¡Hoy lo peleamos! ¡Milairo! ¡Wow! ¡Ey! ¡Con 13! ¡No se siente ya! ¡Milairo! 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 ¡No! ¡No! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Porque la bocina es mía! ¡Y por mis huevotes! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Otro vanas! ¡Otro vanas! ¡Otro vanas! ¡Otro vanas! Toca beso, ¿va? ¡Ay sí! ¡No! ¡Es que te haga! ¿Las dos otra vez? ¡Ay no! ¡Ton poquitas! ¡Ton poquitas! ¡Ya dan un beso pues! ¡Me rechazaste el beso Betancourt! ¡Ooooh! ¡Es verdad! ¡Tras! ¡Tras! ¡Que te den las dos cachetadas! ¡RRA! ¡Un aplauso por la mejor cachetada hasta ahorita! ¡Ey! ¡Con 13! ¡Dani! ¡Solo de así! ¡No se chasquear! ¡Solo de así como! ¡Solo de así como! ¡Solo de así como! ¿Cómo se llamó el video? ¡No se chasquear! ¡No se chasquear! ¡No se chasquear! ¡No se chasquear! Primero quiero el dolor Se ve quién es la que lleva las piedras El dolor y luego el... ¿Cómo? ¡Muy bien! ¡Entonces! ¡Ay! ¡Ooooh! ¡Qué manchada! ¡Qué manchada! ¡Qué manchada! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡No les hagas caso! ¡Ah! ¿Cómo la quieres? ¡No sabe a Chito! ¡Doble! ¡No, no, no! ¡No sabe a... ¿Doble? ¡Como tú sabes! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kill! ¡Dale una bien mi chingona! ¡Volteale la cara! ¡Volteale la cara! ¡Volteale la cara! ¡Oh! 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 Ya están todas, ¿no? ¡A todas ustedes! ¡Ay! ¡Ya se ha hecho click! ¡No se ha hecho click! ¡No se ha hecho click! ¡Claro! ¡Más que clase! ¡Listos! ¡Contador! ¿Cuánto quedó contador? Contador 5, 2, 5 cachetadas. ¡Tonto! ¡Muy bien! ¿Van a empezar con las cachetadas? Sí, cachetadas. Ok, va. ¿Estás llorando? ¡Prime! ¡Báfale la matibula! Como si me quisieras, como si me quisieras. ¡Más mal esa matibula! ¡Más mal! ¡Túbala! 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 ¡Dale con las sillas! ¡Túbala! 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 ¡Muy bien! ¡Segunda cachetada! No se escuchó. ¡Listos! ¡Escéñale quién mata! Pero es que se quiere golpearme, ¿no? Por eso no. ¡No! ¡Déjate! ¡Vengo de un barro pesado! ¡No puedo quitarla! Acuérdate de lo que me contaste ayer. ¡Oh! ¡Se acuerdó! ¡Se acuerdó! ¡Se acuerdó! ¡Más precio! ¡Más precio! ¡Más precio! ¡No! ¡No me vea! ¡No me vea! ¡No! ¡Está temperando! ¡Esa se ve que no tiene el... ¡Esa la tiene más locada! ¡Venga cachetada! ¡Nerveanlo como... ¡Nerveanlo como aquí! ¡Nerveanlo como aquí! ¡Aaaah! ¡Ya ves! ¡En la frente! ¡En la frente! ¡En la frente! ¡Frente! ¡Aquí! 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 ¡En la frente! ¡En la frente! ¡En la frente! ¡En la frente! ¡No hay nada! ¡No hay! ¡No hay nada! Falta una. El contador dice que falta una. Sí, de hecho sí falta una. Contador, eres mi amigo contador. La base de la tuya. Y sí, mejor heredo. No, no, no. ¡Caro! 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 ¡Sí! ¡Sí! Si tú lo haces, tú lo haces. Ok. Yo voy a dirigir esta. Muy bien. Caro. ¿Quién? Díaz. Víctor González. Presente, diga. Presente. Ya les puse falta. Lili. Burro. Muestra el efecto. Muestra el efecto. ¿Tú crees por anillo? No. Víctor. Muestra el efecto del arma blanca. Víctor. No manches, con eso puedes comer ese diálogo. Hace excavar. Ir a la playa y hacer un pozo. Muestra el efecto. Muestra el efecto. A ver. Es tu oportunidad. Ajá. De hacer... Justicia. Justicia. Oh, perdón. Lili, adelante. Lili, adelante. No, no, no. Me dejé de llevar. Perdón. No. No, te sudo la palabra tuya. No, no, no. No, no, no. Ya, ya. Ya no quiero pasar. Amores. No le voy a dar, pues. Ay, dásela bien machinirricio. Claro. Si das una cachetada leve, la vuelves a dar. ¡A la una! Oh, ya. Pues si quieres. ¡Y liche una! ¡Y liche dos! ¡Y liche tres! ¡Ay, eso es un cachetada! Sí, tranqui. No tiembles. No tiembles. No tiembles. Va a ser tranqui. No tiembles. No tiembles. No, recio, recio, recio. No, además. No tiembles. Tranquilo. Miren cómo se ponen listas. ¡Oh! ¡Oh! No tiembles. No tiembles. No tiembles. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡La propiedad! ¡Aplausos a la mejor cachetada! ¡Sí, güey! ¡Muy salido! ¡Muy salido! ¡Muy salido de toda la cara! ¿Réparos por cachetada? ¡Ay, corazón! ¡Eso es por el tiempo que te tardaste! Acuérdate que me acaban de sacar la muela, eh. ¿De qué lado? ¡No hubiera jugado, señorita! ¡No hubiera jugado! ¡No, todavía tengo el plazo! ¡Te lo dedico! ¡Me lo dedico! De este. De este. Piensa cuánto tiempo se tardó. Piensa. ¡Ay, no maches, Karo! ¿Pero qué es? ¡Va! ¡Danny! ¡Es que tiene un anillo! ¡Pero! ¡Ay, Román! ¡Qué emoción! ¡Ya! ¡Es que tiene uñas también! ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Dos cachetadas o un puñetazo? ¡Es que tiene mano también! ¡No te quieren, güey! ¡Ya vi que no te quieren! ¡Ay, Leo no! ¡No me quiero! ¡Oigan! ¡Ya faltaron! ¡Falta una de cachetadas! ¡Falta una de cachetadas! ¡Falta una del otro lado! ¡Que suene! ¡Tienes la muela! ¡Tienes la muela! ¡Te va a doler! ¡Una molida! ¡Ay, güey! ¡En la frente así! ¡Sí, en la frente! ¡En la frente! ¡Una molida! ¡Así la! ¡Dos! 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 ¡Fíjate como eres! ¡Fíjate como eres! ¡Fíjate como eres! ¡Fíjate como eres! ¡Dos! ¡Dos cachetadas! ¡Muy bien! ¡Lo cumplieron! ¡Que aplauden! ¡Porque se vean buenas las cachetadas! ¡Muy bien! ¡No! ¡Estamos aplaudiendo porque... ¡Ya son novios! ¡Son novios! ¡Se besan tus manos! ¡Se besan tus manos! ¡Se tocan tus manos! ¡Ya! ¡Ya! ¡De chicle! ¡Ya se puso los lentes! ¡Cada beso tiene que durar 10 segundos! ¡Ay! ¡Es para verme mejor! ¡Sí! ¡Como no estuvieron tan fuertes las cachetadas! ¡Cada beso tiene que durar 10 segundos! ¡Ah! ¡Mira que chicle real! ¡Como que no se vieron pesadas! ¡A ver! ¡Ponte tú aquí! ¡No tengo pareja! ¡Gracias! ¡Esto se va a poner rudo! ¡Beso! 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 ¡Qué pedo! ¿Cuántos besos son? ¡Tres besos! Ok, déjame acomodo. ¡Como la gente emocione! Así somos. Ok. ¿Preparados? ¿En poses? Como de película, chicos. Yo estoy esperando que me besen, eh. Como vaya durmiendo. ¡Listos! En 3, 2, 1, quiero ver el amor. ¡El amor es muy raro! ¡Ey! ¡No es cierto! ¡Traumado! ¡Ayuda! 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 ¡Segundo besos! ¡Segundo besos! ¡Segundo besos! ¡Ah, ya fueron los dos! ¿Dijo que dos? ¡Ahí va! ¡1, 2, 3! ¡No se despegó! ¡Ay, me muerdes, cabrón! ¡Ahora dos tengo los labios! ¡Mato, güey! ¡Siguiente! ¡Pero no abre la boca, miren! ¡Es que tú me muerdes! ¡No te muerdes! ¡No te muerdes! ¡Traigo un shock y ya! ¡Ah! ¡Tienes un pelo en la boca, güey! ¡Qué patada! ¡Listo! ¡Ese está mal! ¡Va, va, va! ¡Dos! ¡Ya quitó! ¡No! ¡Eso! ¡Andale! ¡Era el cinto sacando! ¡Es que es tan intenso! ¡Listo pasando! ¡Estás tragado! ¡Eso fue él, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Esta parte izquierda está dando el beso! ¡Eso! ¡Eso! ¡En adelante! ¡Ya nunca me puse la mano, güey! ¡No, pero también porque se le hizo cachetada! ¡Ah, sí! ¡Así que déjame! ¡No me quites! ¡No me quites! ¡Nada ni la señora! Habidad una mañán. Matalo con una sobre 2 y ese término. Bésame como si alguno se acabara después. Ok, corten! ¡No! ¡En los que se des remar how? ¡E, E, E, E! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A la maicis! ¡Besos cumplidos! ¡Besos cumplidos! ¡Suéltame al aire, por favor! ¡Suéltame al aire! Creo que han ganado a Tavo y Liseto. ¡Sí! ¡Wow! ¡Ya ven! ¡Ya los activiste! ¡Muy bien! ¡Es que es de dos besos! ¡Venga! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Y hace seis! ¡Contador! ¿Cuántos ganas? ¡Ey! 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 ¡Le está besando la axila! ¡Eso no, mi amor! ¡Eso es el primero! ¡Estamos aquí dejanos! ¿Cuántos ganas? ¿Tu novia no toqué? ¡Es tu novia, no tu novia! ¡Me lo dijo la que yo no me lo toqué! ¡Tres más! ¡Esto fue uno, no! ¿Uno? Pero necesito que se vea ante la cámara, por favor. ¡Ah, ok! ¡No te escondan, mamá! ¡Me puso el axilo en la cara! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! ¡Qué desarabe! ¡Mi amor, ya! ¡Pues tú! ¡Ya está bailando! ¡Mi amor! ¡La verdulera que ella... ¡Ya hazlo! ¡Ok, tercero! ¡Falta uno! ¡Ya, este fue el tercero! ¡Falta uno! ¡Ya, ya! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Ya! ¡Andale! ¡Bravo! ¡Beso! ¡Beso! ¡5 besos! ¡Bravo, Octavio! ¡Ahí le va la respuesta! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Te quita la ferilla! ¡Una, veamos! ¡Una! ¡Ya se está preparando! ¡Ay, el lava! ¡Ay, el lava! ¡Ay, el lava! ¡Ay, tú eres el último! ¡Ay, tú eres el último! ¡A ver! ¡Beso! ¡Esta hoja! ¡No, güey! Es que ella es Octavio ¡Es que este hombre me da miedo! ¡No! 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 Es que ahí le pisó ahorita uno de producción en la historia ¡Sí! ¡Sana! ¡Pero no dijiste el sana, sana! ¡Bolita de rana! ¡Bolita de rana! ¡Bolita de rana! ¡Hola! ¡Carai, toma! ¡Listo, Juan! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Qué rico! ¡Le sacó el cerebro! ¡Ay, qué chapa! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Hay que venir a mamen! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¿Qué es esto? ¡No lo conozco! ¡Niquiera! ¡Quiero! Un lavado de miel, un lavado de miel ¡A ver este! ¡Ocho años tienen los niños! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Qué romántico! ¿Qué fue eso? ¡Ya! ¡Ya! ¡El amor! ¡El amor! ¡No deja de fe! ¡Ay, qué rico! ¡En serio! ¡Miren hasta la cámara se calentó! ¡Faltan dos! ¡Ay, qué rico! ¡No veo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno a este lado, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Hora de Spiderman! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Dale! ¡Me está tocando! ¡Ya no! ¡Está tocándome! ¡Wow! ¡Wow! ¡Andrea! ¡Wow! ¡Sí! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Hora de cabeza! ¡Ah! ¡No, cierto amigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, qué buena vista! ¡Bebecita! ¡A ver, espérate! ¡A la cámara sí! ¡Agárrate el pelo! ¿Qué es eso? ¡Ya! ¡Ya! ¡Tres! ¡Falta uno! ¡Le voy a dar el último! ¡Ahí va! ¡Una! ¡Dos! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ahí está ya! ¡Bien! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pues hay nomás! ¡Pues hay nomás golpes! ¡Pues hay nomás mizañas! ¡Pues hay nomás mizañas! ¡Pues hay nomás! ¡Todos los besos! ¡Ya le hiciste los tres! Muy bien, entonces son dos besos. ¿Preparados? ¡Ay, eres tan sabio! ¡Bien! 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 Ya había confianza, pero... ¡Bien! 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 ¿Qué? ¿Cuál fue? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Otra vez! ¡Ey! Observación, se lo dio a ti Sí, 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 otro beso No pusieron dónde Está bien dado A ver, votemos ¿Quién dice que otro beso? ¡Oyo! A ti las cosas No, pero que se repita Falta uno Ay, no Muy bien, equipo Gracias, equipo ¡Gracias, equipo! ¡Ay, qué chamba, Víctor! ¡Chapa! Muy bien, muy bien Ya, está bien ¡Sácalo! ¡Fuera! 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 ¡Noooo! ¡Dátelo bien! No me lo respondo. A ver, pon boca de piquito. Sí, sí, sí. ¿Tú lo haces así? ¿Hacen un piquito? Sí, que ya te lo sé, que ya te lo sé para que veas cómo se ve. No sabes de qué. No sabes. Que no puede ser tan hardcore, para un CEO. A ver, a ver, a ver, piquito. Piquito. Piquito, porque así se ve bien. Sí, sí, sí. A ver. Pero paré la trompita, o sea, usó por tanto de ruta. Te perdí a que se vea el piquito. Muy bien, muy bien. ¡Dame una vez! Ya, uno. Un poquito, bonito, 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 legal. No, falta uno, falta uno. Ya, siéntense. Otro, otro, pues. ¡Oh! Ya, estuvo bien. ¡Qué bonito! Sí, muy bonito. Ya, 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 bien, 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 bien. Y si ustedes piensan que estas fueron las últimas parejitas, ¿no? Me comentan, producción, ¿sí? Brian. ¡Brian consiguió novio! ¡Sí! 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 ¡Por fin! ¡Otra vez te has ido domada! ¿Qué? ¡Sí! ¡En serio! ¡Es en serio! ¡Eso en serio! ¡Por la acción! ¡Sí! ¡Es en serio! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! En este momento, hacemos pasar a… ¡Royan y Natalie! ¿Dónde están? ¡Royan y Natalie! ¡Dónde! ¡Cáete el cielo! Están en el baño atajándose, tráganselo. ¡Una, dos, tres! ¡Royan! ¡Cuánta magia hay en Badabun, eh! ¡Mágicamente me aparecí! ¡Y aparecimos una novia también! ¡Guau! ¡Y tú quién eres! ¡Démonos a Natalie! ¡Démonos a Natalie! Les presento a Natalie. Luego les cuento nuestro cuento, pero ya estamos juntos. ¡Sí se puede! Ella es amiga mía desde la prepa. Ella es amiga mía desde hoy. Chicos, esta es una demostración de que sí se puede. ¿Sí se puede? ¿Puedes? ¡Claro que se puede! De que sí se puede detener el cabello más cuidado que te roba. Con esos risos definidos. Entonces empezamos con los días de la semana. Lunes. ¡Cachetada! ¡Cantador! 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 ¡Aquí estamos tranquilo! ¡A ver contador! ¡Muy bien! ¡Uno cero! ¡Sí! ¡No pedo! ¡Martes! ¡Cantador! ¡Martes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Están dando cuenta que ya llevamos dos strides al día de hoy? ¡Sí! ¡Brian! ¡Comfortate! ¡Muy bien! 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 ¡3-0! ¿Quién quiere eso? ¡Yo! ¡Geremos viernes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Viernes! ¡Muy bien! ¡Venimo! ¡Tres dos, tres dos! ¡Sábado! ¡Muy bien! ¡Domingo! ¡Domingo! A ver, la definidora. Hay besos, el Brian se corta la cola. ¡Mierda! 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 No, mejor otra cosa. Ok. ¿Qué? ¿Qué? Que si se van a hacer novios y así se van a casar. No, se van a casar. Ok. Un hijo. Esto depende de... Un pelito. ¿Qué vas a decir? Ok. Van a vivir juntos. Van a tener... Van a vivir juntos un mes. En un día un líder. Ok. ¿Por qué se chacaban? ¿Por qué se chacaban? Y si no se besan, tercer strike para... Muy bien, muy bien, muy bien. Eres la jueza, está bien. Va a ser muy despedida, está bien. Ok. Estás viendo que es difícil. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Muy bien! A ver. A ver. Último día. ¿Cómo te la pusiste con el arte? ¡Oh! ¡Oh! Revelaciones profundas. No se necesita poner una relación. En Facebook para hablar con él. Esto lo vimos en el rincón del chisme. Si no vieron ese video. ¡Mierda! ¡Domingo! ¡Oh! 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 ¡Cuatro, tres! Ya oíste. Ya trae. Ya tenía fe. Tercera strike, cuatro, tres. Muy bien, se ponen... No, no, no. Sí, una más. Una más. Un día más. ¡Va, va, va! Sí, sí, va. Ya me habíamos... ¡Una última oportunidad! ¡Lubies! ¡Tres! ¡Domingo! ¡Lubies! 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 A ver. ¡Frente a frente! ¡Octubre! No, no, pero no es piñata. Quantos pesos, y cuantas cachetadas. Cuantas cachetadas, papá, fós. ¿En qué nos quedamos? Cuatro cachetadas y tres besos. ¿Contador me afirma? Claro que sí. Exacto. Iniciamos con las cachetadas, con los besos. Cachetadas. Muy bien. ¡Estúpida mi pelo! Natalie, preparada. Cuando tú quieras. ¿Cerraste los ojos, Tau? Vivo. Vivo. ¿Vas a hacer lo que se va a hacer? No sé, no te restes. ¡Ya se la vi! ¡No la sentí! ¡Felme con ganas! ¡Ay, déjenme! Ya tiene. Bueno, pero le fuiste. De acuerdo a los estadounidenses. A ver, toca la carta. De acuerdo a las reglas del contrato, fue menos fuerte lo que marca lo mínimo. Bueno, la segunda le va a echar más ganas. Segunda cachetada. Los corales y las anemonas. No, está bien. Segunda cachetada. Segunda. ¿Te acuerdas que llegué tarde al Starbucks hoy? ¿Media hora? Este video no está patrocinado por ese. Provencial. ¿Te acuerdas que llegué tarde al café hoy? ¿Ya tiene una sirena? Es el río. Natalie, que sea fuerte esta vez. Por lo del café. Por lo del café. ¡Chasquido! 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 ¿No sabes así? ¡Qué horror! ¡Qué horror! A ver, para mi perro en la sangre. Escupe el diente. Falta una. Falta una. Falta dos. Falta dos. Falta una. Falta un mes. Eran tres cachetadas. Por favor. Son más, dásela. Faltan dos cachetadas. ¿Faltan dos? Ajá. Voy a ser patada. ¡No! ¡No se van a mojarse! ¡Se está moviendo! ¡Está moviendo! Ok, 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 ok. ¡Ey, ey! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Le voy a ganar esto! Brian, Brian, Brian. ¡Ey, malditos! ¿Querías tener novia? ¡Esto cuesta! Dale, dale, dale. Oye, está bien acondicionado su cabello. ¡Ay! ¡Ya, pégame! ¡Ya! ¡Pégame! ¡No! ¡Ah! ¡Sarasquidos! ¡Esta madre se tocó un tambor! ¡Esta hueco! ¡Esta hueco! ¡Esta hueco! ¡Hasta a mí me dolió que le estaba derrastro! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Esta huele a compensar con los brazos! ¡Ahhh! ¡Ay, cableta! Fuerte, fuerte. ¿Qué? Fuerte, fuerte. 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 Ah, recuerden que a Bryan le gustó el video de los quiz. Chicos, eso está pidiendo. Sí, dale fuerte. Dale, con la silla. Ay, ya sé. Se ve el aura. Ok, venga. ¿El aura? ¡El aura, no el aura! ¡La Laura! ¡Por eso llegó tarde a estar bien! ¡Eso es el aura! ¡Es la Laura! Me voy de aquí. ¡Laura no está! ¡Laura que fue! Yo con lo de Laura. Ok. Esas sí fueron cachetadas. ¡Chasqueados! Ay, no sé chasquear. Si el escroto tiene una hermana, se tiene la mano. Ay, no sé chasquear. ¿Y cómo le haces a ti? Ahora viene lo bueno. Tienes lo bueno. Tienes lo bueno. Tienes lo bueno de desquitarte, Bryan. ¡Los besos! ¡Qué bueno que estengo atiento en primera fila! ¿Cuántos besos son? Tienes tres. Tienes tres. ¡Ey! ¡Ya! ¡Piénsala! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No es válido! Por eso te van a dejar. Voy a ir a hacer quitadas de la luz. Ah, ok. A ver. ¡Dale un beso bien! ¿Un beso bien? O sea, a ver. Que se vea el beso chido. Una. Entonces, ¿no contó? No. ¡Dale, pues! ¡Llevan dos ahí! ¡Fue uno! 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 Me está dando calor. Y vamos por el último beso. Pero este tiene que ser... Fueron dos. Fueron dos. ¿Sí contaros? Fueron dos. Fueron dos besos. Fueron dos besos. Fueron dos besos. Fueron dos besos. Pero tiene que ser bien dado. Ok, bien dado. ¿Por qué haces la cara así? Fueron dos besos. Pensé que... Tiene que ser bien dado. ¡Trayan ya ha visto! ¡Dryan! ¡Ala Maiser! ¡Como quieres! ¡Ey! ¡Por qué yo no te presione! ¡Ala Maiser! ¡Qué beso ruso cabrón! ¿Qué? ¿Es tú la yerras? ¡Mi me duele! ¡Se quitó! ¡Otro! ¡Ya con este! Ya conoce, ya conoce. ¡Eh, eh, eh! ¡Sasquilo, sasquilo, sasquilo! ¡Ay, que no sé! Y, pues, chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado bastante. No se les olvide de dejarnos aquí en la cajita de los comentarios. Si les gustaría que hiciéramos una tercera parte de Semana Inglesa, a ver quién más tiene pareja. ¡Más sorpresas! No se les olvide de darnos nuestro chulo y precioso like y compartir este video con todo el mundo. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chau!